Fue el 17 de diciembre de 2019, coincidiendo con el Día Nacional de Bután y durante su discurso frente a su pueblo, cuando el rey Yigme Késar anunciaba la buena noticia de que él y su esposa, la reina Yetsun Pema, estaban esperando a su segundo bebé. En 2023, específicamente el 14 de junio, ha llegado un anuncio igualmente feliz, aunque por la vía del mundo 2.0. La cuenta de Instagram de la que algunos medios han catalogado como la Kate Middleton del Himalaya. Sus majestades se complacen en compartir la noticia de que la reina espera un tercer bebé, previsto para principios de otoño. Sus majestades agradecen las oraciones y los buenos deseos. Sacando cuentas, Yetsun Pema de Bután podría estar en su quinto o sexto mes de embarazo, lo que indica que cuando asistió a la boda del príncipe Hussein y la princesa Rashwa, ya se encontraba en la dulce espera. Vestida con los trajes típicos de su país, nada hizo presagiar entonces que la reina Dragón está pronto a convertir a su familia en una de cinco. La pareja real dio a luz a su primer heredero en febrero de 2016. El primogénito y primero en la línea de sucesión al trono, el príncipe Jigme Namjiel Wangchuk, ostenta el título de príncipe dragón. En marzo de 2020, este dio la bienvenida a un hermano menor, el príncipe Jigme Ujien Wangchuk. Dos niños que se convirtieron en los grandes tesoros de estos royals casados desde 2011, y que a pesar de la larga tradición de reyes polígamos en Bután, en una decisión sumamente romántica, el actual monarca del país declaró su intención de permanecer monógamo y fiel a su única esposa. De momento no se ha revelado si el próximo bebé real será niño o niña, pero después de dos varones, seguramente la llegada de una pequeña princesa colmaría de alegría a sus padres.